Buenos Aires ¿Dónde quedaron tus sueños, querida y vieja ciudad? ¿Cómo quisiera gritar dónde fue, dónde está tu calor tan porteño? Mi Buenos Aires, querida, ay, qué distinta que está, Buenos Aires Yo te canto, Buenos Aires, cómo duelen los recuerdos con su gris melancolía Buenos Aires, cuántas cosas te han cambiado Si supieras cómo llora, cómo llora el alma mía, poco a poco Se perdieron tus varones y son sombras, tus guitarras y balones Con mi arresto de porteño Yo te canto, Buenos Aires, cómo nadie te cantó Yo te canto, Buenos Aires, cómo llora el alma mía, poco a poco Yo te canto, Buenos Aires, cómo llora el alma mía, poco a poco